Se hacen disfrazarme de universo Miles de estrellas en la solapa Y una galaxia de lunares negros Pensé en presentarme como una nube Tan solo apartarme cuando tú pases Y que la luna de mayo te alumbre Pensé en convertirme en fuego Bailar sobre la madera Morir en tu piel de hielo Pensé en convertirme en espejo Que al mirarme cada día Solo viera tu reflejo Tantas y tantas cosas he pensado Tantas y tantas vidas he soñado Y tantas otras llegarán Todas tan diferentes Pero en todas ellas siempre Tu estas, tu estas, tu estas, tu estas, tu estas, tu siempre estas Sé envaciarte el agua de los mares Poder bajar contigo hasta su fondo Bailar descalzos entre los corales Grité tu nombre tan duro y tan fuerte Que rompí la barrera del sonido Y oías mi voz mucho antes de verme Besé tu pelo de mimbre enredado entre mis dedos Temblorosos pero libres Pensé escribir un final para poder olvidarte Ya no sé ni cómo empezar Tantas y tantas cosas he pensado Tantas y tantas vidas he soñado Y tantas otras llegarán Todas tan diferentes pero en todas ellas siempre Hay tantas y tantas cosas he pensado Tantas y tantas vidas he soñado Y tantas otras llegarán Todas tan diferentes pero en todas ellas siempre Tantas y tantas vidas he soñado Tú estás Tú estás Tú estás Tú siempre estás, tú siempre estás Tú siempre estás